Muy buenas a todos, seguimos con Monster Hunter World Y tenemos que hablar con el comandante Así que estamos en ello Buen trabajo preparando el campamento Sabía que no nos fallarías, por fin estamos a punto Bueno cazador Empieza la caza del Pukei Pukei Cuando hayas cazado al objetivo, los eruditos Podrán echarle un buen vistazo a las pruebas que encuentres Entienden lo Importantísimo que es Deshacerse de un Pukei Pukei para la misión Este podría ser el avance Que esperábamos Buena suerte y ándate con ojo Muy bien Venga podemos ir a hablar Con la encargada Pero en serio De que otro monstruo podría proceder Vale, estamos hablando de lo que había allí Vale, nos vamos a la nueva misión Venga muchacha Que nos vamos a los encargos Y nos vamos a ir al urgente de la caza Del Pukei Pukei Hacemos solo y sin contrasen Total, hacemos solo No hay problema Vale, tenemos para elegir dos campamentos El 1 y el 11 La cuestión es que el Pukei Pukei No sé dónde está No sé si será el 8 Vale, vamos a salir donde el 11 Y ya está Bueno, ya estamos preparados Así que nos vamos a la misión Le damos que sí Ya vamos a nuestro pajarraco Nos enganchamos Y vamos hacia la misión He estado viendo para ampliar armas y demás Y ya tengo pensadas Y visto que hacer cuando ampliar y demás Bueno, hoy vengo con Con una especie de katana enorme Gigante de... De enorme Vale, así tal cual Esto me lo llevo ya porque sí Bueno, a ver Estamos aquí dentro No hay que hablar con nadie Tenemos aquí para comer A ver, el tema afilado lo llevábamos bien Podríamos cocinar, ¿verdad? Asador de barbacoa Vale, tengo que conseguir asadores de barbacoa Pero bueno, como hemos comido antes de venir Está la cosa bien Espero acordarme de los combos Así que... Pues nada Tenemos que buscar a un pukei pukei de estos Así que vamos a empezar a buscar huellas y cosas así Y a ver qué encontramos Venga, vamos a ello ¡Woohoo! Tengo una red Y me gustaría aprender a utilizarla Vale, hacemos así Y así, y así A ver Sacamos la red Apuntamos con la C Ay, con este botón la disparas ¡Ojo! Caballito de cuarzo Insetos cuya cola emite una luz blanca Cuando se tiene en peligro La luz cambia de color Bueno, pues nos hemos llevado un caballito de estos raros Así que ahora sí Dejo de entretenerme Es que te puedes entretener con mil historias aquí Y nos vamos a buscar al bicho este A ver, por aquí Huellas de pukei pukei Vale, son distintas a las de la Nyanash ¿Por qué me sale por aquí arriba? Vale, y por lo que estoy escuchando Tiene que estar aquí al lado A ver, a ver, a ver, a ver Este, este ¡Oh! Este es el venenoso Verás Vamos a pillarle las huellas Y nos liamos a golpes con él ¡Vámonos! ¡Uh! 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 ¡Ataque sorpresa! Espera, crack, espera Vale Es un arma bastante Deja de revolotear tanto ¡Uh! ¡Ahí vamos! Vale Vale Venga Cuidado con esos granidos locos Venga, vamos Tiene una cola de colorines muy chula Vamos, vamos ahí Vamos ahí A ver, a ver si me salen Los combos que hay aquí ¡Vamos! Bueno Ojo Ojo, ojo que me ha envenenado Vale, un momento Un momento porque no sé Si tengo antídoto Y se nos junta el otro colega Pero bueno, ¿qué haces con la vida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pero no te pongas a afilar la espada! ¡Ay, Dios mío! Salda aquí, salda aquí Salda aquí Espera, espera, espera Antídoto, antídoto Menos mal que me he venido con antídoto, niño Vale Nos tomamos un antídoto Vale, no hay que dejar que nos toque, eh Ojito con eso Vale, vamos a ver ¿Qué había por aquí? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Cosas así Cogemos cosas Venga, y ahora, dale Ojito Pues nos cargamos a los dos a la vez Que yo me vuelvo muy loco, eh Que si nos ponemos a cazar Nos ponemos a cazar Venga, dale, caña ¡Ay, que me ha cortado el ataque! Vale, cuidado Que el pukei pukei este se va Pukei de bichos hay aquí, ¿no? Y este me hace focus A ver, Anjanah Que me vuelvo muy loco Y me cargo a todos, eh Vale, se ha ido Venga, vamos para acá Venga, vamos a ir pillando huellas Según corremos A ver, vamos a hacer una cosa ¿Dónde estás, crack? Vale, vamos a ir para allá Uf, a ver Hay, marcar Vale, tengo que ir hacia atrás Y hacia la izquierda Ok A por él, pues Venga, que has fallado, crack Vale, estás por aquí, ¿no? Mírali, 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 mírali Espera, espera, espera Que voy ¡Vámonos! A ver Calma, calma, calma Espera, dale ahí Eso ¡Ojo! Que ha reventado Bueno, 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 bueno Que me tiran las rocas y todo A ver, pukei, pukei ¿Y este? ¿Pero qué? ¿Lo vamos a juntar aquí? ¿Pero qué? ¿Es que hemos hecho una party o algo de eso Y no me da cuenta? Vaya, por Dios Bueno, 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 bueno El pukei este se enfrenta a todo Dios, ¿eh? Le da igual 8,80 Venga, vamos Dale, caña, dale, caña ¡Chiwi! Haz a... Bueno, y ahora al otro Pues yo me vuelvo muy loco Que yo pego aquí a todo el mundo, ¿eh? Eso sí Vamos a esquivar un poquito ahora Porque Nos toca ¡Ojo! Vale, vale, vale A ver, vente aquí, vente aquí Crack ¿Qué hace? Pero que ha saltado ahí Ah, vale, casi salto Ok, 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 ok Vale, vale De momento afila Afila mientras que se pegan entre ellos ¿Me da tiempo? Si, ¿no? Me da tiempo Vale ¡Vamos! ¡Woohoo! Eso te he olido, ¿eh? Venga, vamos ¡Vamos, dale ahí! Buena, buenísima Tú sácame la lengua Que te la corto Crack ¡Chiwi, haz algo! Venga, vamos Vamos No quita mal este arma, ¿eh? Buenísima Dale Dale A ti sale A ti sale Otra vez más ¡Ojo! Envenenamiento En la que... In your face Vale, vale Trinca, 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 trinca Que ve con calma ¡Chiwi! Que estás en las últimas Crack Madre mía Tómate algo Lo que sea Vale, esto es material De Gran Yagras Que lo voy a coger ahora Eso es ¡Ven! ¡Uf! Casi te cago Dale, dale 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 Eso es ¡Buena estocada! ¿Dónde va ahora? Para el fondo Coge todo lo que tenga que coger Que vamos a seguirle ¿Y por aquí qué había? ¿Esto explotaba o me lo podía llevar? ¿Esto puedo llevar, no? Debo Vale ¡Uf! Por allí Venga, vamos Es que comparado con el daule macho esto de que corran Para todos los lados A ver, por un lado está bien Porque te hace recorrer el mapa Y enfrentarte a otros ¿No? Distintos y demás Pero ojito, ¿eh? O lo que corren los bichos Ahí le tenemos Ahí le tenemos Ojo Colonial de setas única Eso sí Por el camino voy recogiendo de todo De todo tipo de cosas Venga, que seguimos Con mí se está peleando ahora Pero calle Pero qué fauna tienes aquí liada, macho Y una fauna tienes aquí liada Siempre por un lateral Para que no nos dé Con su veneno Eso es, en el lateral Siempre en el lateral No, apártate, apártate Ahí está, buenísima Ahí está, buenísima Aparta, aparta, aparta Buenísima Vale, me va a tocar Afilar Afila rápido Venga, lo malo Si el afilado dura así un pelín más ¿Sí? ¡Ujo, vara! ¡Ujo! En la enredadera encima Dale caña, dale caña ¡Dale caña! Vamos ahí ¡Vamos ahí! Dale a tope ¡Dale! Buenísima ¡Ujo! Buenísima ¡Vamos, niño! ¿Cómo te estoy poniendo? ¡Uuuh! Que te has quedado sin colita Vamos, vamos Esto es como en el doble Le hemos cortado la cola Increíble ¿Dónde vas? ¿Dónde piensas que vas? Si no puedes ni con tu alma Ven aquí Como te corte un ala Vas a flipar Es que no me quiero poner delante Esto, por cierto ¿Lo puedo farmear? No, la pipa no La cola, cola Antes de que desaparezca Porque me veo lo que va a pasar Que no me deja de farmearla, ¿no? Vamos a ver Tengo un minuto Para poder coger Tu cola Si no desaparece Venga Vamos ¡Vamos! 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 Ahora sí Venga, cógela rápido Que se está yendo Venga ¡Cuál es el pukei, pukei! ¡Es nuestra, es nuestra! Venga, vamos Ahora, baja ¡Dale, caña! ¡Dale, caña! Si ahí no sabes ni cómo me has dado Ok Venga Vamos Por el lateral Siempre por el lateral Dale, duro ahora ¡Uh! Venga, en la cara ¡Dale, caña! ¡Que la cara duele más! ¡Que la cara duele más! Vale, tengo que Afilar el arma, por cierto A ver Aguanta un poco Escóndete aquí Afila el arma Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Dice Dice que se va Con línea de setas únicas Nos llevamos de todo aquí Y no puedes irte No puedes pasar por los árboles Vamos Vamos a generar agro ¡Vamos! Entra el pechote ¿Cómo quitamos, eh? ¿Cómo quitamos? La verdad es que la espada esta Quita bastante daño, eh ¡Chigui! Te noto un poquito envenenado, ¿no? ¿Cómo lo ves? Dale la cara Dale la cara ¡Uf! Me la estaba jugando mucho Me la estaba jugando mucho Pero no pasa nada Madre mía ¿Cómo está el tema? Se ha calentado Se ha calentado Tiene que estar Vamos Tómate la poción Perfecto Venga, dale Los últimos golpes Vemos Que está en las últimas Lo sabía, lo sabía ¿Chigui la has palmao o qué? ¡Arriba, Chigui! ¡Vamos, ánimo! Eso es Eso es Eso es Dale, dale, caña Dale duro Venga, ahí Atiza, atiza Que desde abajo no da el veneno Que remonta el vuelo A que se va ¡Pero dónde va, golondrino! ¿Para qué seguirle? Tiene que estar ya moribundo Tiene que estar volando por ahí arriba Para allá Venga, voy a bajar ¡Uf! Tenemos uno por aquí Vale, ahí está A la izquierda El gran Yagras Vale, tenemos que ir por aquí Vale, no vamos a cruzarnos con él Pero bueno Vamos a intentar Que todo salga bien Que vuelta más tonta acabo de dar Está por ahí Hay que pasar por su lado Hacemos como Que no quiere la cosa Nada ¡Ey! ¡Nos vamos! Venga, vamos Madre mía ¿Dónde se ha ido el otro tío? ¿Se ha ido a Mordor? Vale, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí ¡Uh! ¡Pis venerosa! Sube, sube, sube Y aquí le tenemos Que te pensabas que te ibas a librar de mí ¡Sorpresa! ¡Vamos! Venga, dale duro Dale durísimo ¡Ojo! ¿Cómo me he montado sobre él? Dale, dale, dale Ya, ya, sigo atacando Le quito uno de vida Pero... Vale, lo de agarrar No sé si es la rueda hacia abajo Vale, está en el suelo ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Terribiento la cabeza! Venga, vamos Dale caña ¡Dale caña! Tiene la cabeza dura, ¿eh? ¡Vamos! Ojito Ojito veneno Vale, vale Vale, vale Me está haciendo mega copo ¡Levanta, levanta, crack! Tómate una posicióncilla No nos baje la vida Venga, y ahora sí ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No te vayas! ¡Que te atizo! ¡Oh! ¿Me han venenado? Bueno, bueno, bueno Pues ya aguanto un poco ¡Ojo! Venga Aguanto un poco Aguanto ¡Vamos, vamos! ¡Dale un poco más! Pues es que viene el otro ahora Pero ¿cómo se puede complicar aquí tanto la cosa? Sí, ahora vas a venir a quitarme mi presa ¿Cómo ha pasado aquí? ¡Ojo! ¡Que me come! ¿A qué? Bueno, 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 bueno ¿Cómo que no? Verás ¡Cargarme a los dos! ¡Que no me conocen a mí estos! Por cierto, tengo que Que se me olvida afilar esto Mira Además es que ni me voy Mira, como te Como te lo cargues Déjame que estoy cargando ¡No! Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Lo primero es que no escape ¡Madre mía, niño! Esta presa Es mía Ahí está Objecimiento principal completado ¡Sí, señor! ¡Es nuestra la presa! ¡Es nuestra! Este territorio va a ser nuestro Bueno, ahora tengo que intentar Vale, se ha pilado, se ha pilado Vale, 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 vale ¡Uf! En cuanto ha visto nuestro poder ¡Bah! ¡Increíble! ¿Cómo se complican aquí las cosas? Nada, no pasa nada Voy a moverme por el bicho Porque según la zona que pilles Te da unas piezas o otras Entiendo que este Este te da solo del mismo lado Vale La cola se la hemos cortado Con lo cual tenemos por lo menos un trozo de cola Que está muy bien Treinta segundos para irnos Vamos a pillar Las cosas que tenemos por aquí cerca Bueno, pues no ha estado mal, ¿no? Tampoco he tardado demasiado ¡Madre mía! Tres días que he llevado Veinticinco minutos para cazarle Quitando un poco la intro y demás y tal Bueno, pues al final no ha sido tanto, ¿eh? No ha sido tanto Vamos a pillar aquí Todo lo que podamos antes de irnos Eso es Más huellas Para que no te dé luego más puntuación ¡Bien! Pues ya lo tenemos Mientras que he farmeado Se ha acabado esto Misión completada Y ahora habrá que irse al campamento, ¿no? O aparecemos directamente allí Mucha bonita imagen, ¿eh? Aquí he reventado Tiempo Diecisiete minutos Bueno, bueno Nivel tres, ¿eh? Ojito Vale, nos dan muchas cosas Me llevo del Pukei Pukei Vale Me llevo bastantes cosas del Pukei Pukei No está nada mal No está nada mal Venga, lo cogemos todo Nos lo llevamos ¿Qué me dan más? Vale Perfecto Ok Venga, ya está Te has lucido con el Pukei Pukei Sabía que la tarea estaba en buenas manos Hombre, por supuesto Que sepas que volvemos a estar Sobre la pista de Zorak Magzaros Aún no nos queda mucho por descubrir Necesito que la quinta proteja a los eruditos mientras trabajan Voy a ponerte a cargo del Yermo de Agujas La misión comenzará cuando llegues al lugar Ok Es hora de empezar con la investigación de los dragones ancianos Ojo, dragones ancianos, ¿eh? No te olvides de lo que tienes que hacer Vale, perfecto Ahora tenemos que proteger a los eruditos Reagrupémonos en el Yermo de Agujas Venga, perfecto Pues nos reagruparemos Pero para que queden No muy largos los capítulos Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo veremos a ver a qué nos enfrentamos Madre mía ¿Por qué, por qué? ¿Cómo lo hemos puesto, niño? Increíble, increíble Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao